Si tú vas a ver con exactitud, así con cifras, con hechos concretos, excepto Francia probablemente y el Reino Unido, Europa no está participando en la guerra contra el terrorismo. Ah, pero ¿por qué foco de los ataques terroristas? Por su pasado colonialista en primer término, por una serie de políticas que sigue, como por ejemplo impedir la integración de los inmigrantes, gente que procede de esos antiguos países que fueron colonizados por distintos países europeos. Pero además hay que ver una cosa que está surgiendo ahora y que está siendo muy estudiada por distintos expertos, y es eso que le llaman genéricamente la aparición de los lobos grises o lobos solitarios. Es decir, son personas como este mismo atacante de Niza que actúan solos, aunque después cuatro o cinco días más tarde el Estado Islámico reivindicó el ataque. En realidad ese individuo se dejó la barba 15 días antes de atacar a esos transeúntes y jamás en su vida había ido a una mezquita. Entonces, los historiadores del momento están planteando que surge dentro de gente joven, en sectores marginados de la sociedad, personas, a este se le atribuyen al de Niza, se le atribuyen problemas mentales, aparte, como probablemente sea este atacante también en Alemania. Es decir, personas que por un motivo o por otro no están realmente vinculados al Estado Islámico, pero que son víctimas a su vez de la propaganda de odio que hace y de extremismo en sentido general que hace el Estado Islámico. O que lo sufren en lo personal. Exacto. Entonces, basta que una gente de estas, que están ya sufriendo las consecuencias de los aprietos económicos, de la marginación social, que no les dan oportunidades de avance. Y entonces viene un clérigo de estos extremistas, le dice dos o tres boberías, o también circula literatura abundante que no ha sido prohibida por ninguno de estos Estados, ni siquiera por Francia, a pesar de ser un blanco preferido hasta el momento por el número de atentados que hubo. Bueno, pues, se ponen en contacto con esas ideas y acometen estas acciones. Y el Estado Islámico, por supuesto, se aprovecha de la situación. Hay un británico, un experto británico, se llama Paul Rogers, que es un experto en temas de seguridad, y dice que la mayor parte de todos los atentados ocurridos en los últimos 15 años, no son consecuencias directas del terrorismo. Bueno, el Estado Islámico no surgió hace 15 años ni 10 años, es mucho más joven, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, y bueno, y porque había atentados terroristas anteriormente, hay que buscar en los sustratos de lo que hacen los gobiernos muchas de las cosas que acontecen. No todo se le puede achacar, por muy malo que sea, y por muy bien que se haga al combatirlo, no se le puede achacar a una organización como el Estado Islámico.